Maife, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Oh, vamos a tirarse un bollo a esa que está allá arriba ahora que nos la están tirando por ahí atrás eso fresco en el plato mío tú verás, deja que lleguen los perdones Dile algo, dile algo a la gente como que tú vas a hacer una leva esta chichiva, ¿cómo que tú vas a tirar una leva a esa chichiva? Juan! ¿Cómo que tú le vas a tirar una leva? porque después van a venir a buscar leo para acá yo voy a subir una y le voy a hacer un bollo ¿Tú sabes cuál es el bollo? ¿Tú sabes cuál es el bollo? Cuidado, cuidado, cuidado todo va a pasar 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 Amárrame eso, yo no sé amarra Amárraselo Maife, ven Maife y Villillo preparando la leva para tumbar esa chichiva que está allá la mente maestra Villillo con un plan un plan macabolo ¿cómo es? pulillo, el duro Villillo tú sabes, si yo lo amarraba yo lo que podía partir a uno porque yo no sé amarra Villillo, ¿y cómo fue que la vecina, tú le robaste el wifi a la vecina? ya, bajo el free fighter ay mi madre, coño mi gente, ustedes van a ver cómo es que se prepara una leva hazle ese tutorial primero hay que tener un hilo paso número uno tener un hilo a mano paso número dos tener una piedra ¿qué es una leva? una leva es una piedra amarrada se quedó, se quedó Villillo ahí mismo está Villillo Diablos, se salió se quedó Villillo en el plato, se quedó en el plato se quedó Villillo ¿está rompo? cuidado si tiene gilet, cuidado oye vos, no se quede, se riportó asi filia a los juicios moschale el hilo,rière un hilo, moschale el hilo con los dientes, con los dientes como líligo con la varilla y escóntale a mí ... vamos a volarla de una vez tráylene de una vez que vengan que ya estamos grabados todos grabados si vienen a pelearse volvemos pero si no vienen nos quedamos con ella ya más veces robó la chichigua ya la tenemos aquí la chichigua van a venir los dueños hay que volar rápidamente antes que vengan los dueños villillo fue la mente maestra vamos que la bola rápido que el dueño viene en caminó y es que se va a matar este rápido rápido por lo menos por el vuelo de la rápida que venga el cuacke vete me volando no pero no te sacan un paso de la cola a guacar para ocupar para poder volar la otra que trajo quitar un pedazo la cola que te lo vas a la cola para poder ser más de chichigua con esa hay un pedazo yo cogí uno dame ese con cuántas cámaras para tu casa que está haciendo más cámaras que el diablo yo loco ya llegan las chichigua nosotras bueno llegan los dueños grábalo, 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 yo peleando llegan los dueños, llegan los dueños dale su chichigua dale su chichigua fue yo que le agarré que vamos a subir una cuaca que la hora que vamos a hacer contigo vamos a subir una, necesitamos un pedazo de cola esta muy larga manda a buscar mi casa no, no, esta no esta bien, toma, llévatela un pedillo, un cajón no, no, para que se quedo ay yo estoy agarrando que la cajón fue yo no, 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 no tenemos los pendones tenemos el hilo de posee tenemos la funda y tenemos el hilo para volar vamos a hacer la chichigua diablo 5 nada más todo es como ladrón maife roncate tú tienes que quitarle la cola antes de que llegue para volar a su chico con la cola menos eso no había que preguntar eso había que partirsele ya de una vez que cuando él se le coge de ella en su casa que le falta cola y que le ponga cola de la de él bueno vamos a hacer una pausa ahora porque hasta yo me voy a ponerse unos chichigua voy a la jía voy a la jía y no 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 esa mucho uno ahora mismo tiene una gilet que es un paseo una pasada que le dan me con mientras voy a界 te suscríbete beijo iedz no ¡Suscríbete!